Ahora es extremado la delincuencia que hay, no hay ningún fin. A este hombre de acá al lado le entraron dos veces, dos veces. Lamentablemente Avellaneda se transformó ya hace muchos años en un lugar fácil para robar. Vos decís, ¿cómo puede ser que sos el distrito más inseguro de la región y además está pegado a la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que tiene los índices más bajos de toda América? ¿Por qué del otro lado del puente? O sea, cruzás 100 metros del puente, bajaste Monte de Oca, los índices más bajos, la salud funciona bien, la educación funciona bien. ¿Por qué? Porque tenés la decisión. Porque tenés, ahora si voy a digo, que tuvieron la decisión de combatir la inseguridad. Si vos no tenés la decisión, después no vas a tener la planificación ni mucho menos la inversión. Gracias por ver el video.